La situación es difícil y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma, dejarte ir ya no quiero Por favor mírame mientras te estoy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido y no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón que a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo olvidar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí No te imaginas cómo esto afecta a mí Cómo lidiar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos tú tocándome Ahora me encuentro aquí solo y vacío Agonizando no aguanto ese frío Dios mío ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Hoy se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelva a ver jamás Hoy se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelva a ver jamás Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Por favor mírame Mientras te voy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós Por favor mírame 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 Por favor mírame